Deja tu like en los próximos 5 segundos y tu siguiente partida será una victoria Cada 8 minutos aproximadamente, el punto cero está explotando Tengo mucho hype y eso es mi primera vez que va a reaccionar a esto hermano ¿Qué pasa si le tiro un bot? ¡Oh! ¡Bro! ¡Bro! ¡Qué épico! Me cebo, esto me recordó mucho al cubo ¡Esto va a pitar papu! ¡Ay amigo! ¡Un minuto gente! Recuerda utilizar mi código en la tienda de Fortnite, mi pana Y podrás ganar completamente gratis una skin de la tienda a elección Tal como se ve en pantalla No, no es mentira Pero si, solo debes enviarme una foto a mi Instagram que estarás viendo en pantalla Para así yo poder saber si realmente lo utilizas o no Y poder añadirte a la lista de participantes Cada viernes en vivo y en directo para que se vea transparente Estaremos entregando los premios Sin más que decir, comencemos con el video Bueno amigos y amigas, como saben en este momento Está ocurriendo en Fortnite un mini evento El cual cada 8 minutos aproximadamente El punto cero está explotando He decidido en crear una partida privada Para reaccionar todos juntos a esta supuesta explosión Y ver qué pasa Vale chicos, vamos a reaccionar por primera vez Al punto cero Hecho cagal Ok, ok, ok Es como que viene algo ¿Me puedo meter todavía? Igual suena feo Suena muy parecido al cubo Confirmo Yo me acuerdo que el cubo Kevin Cuando uno le disparaba tiraba un rayo Pero este parece que no pasa nada Tengo mucho hype Y eso que no sé Es mi primera vez que va a reaccionar a esto hermano ¿Qué pasa si le tiro un bot? Dale Lalo Suéltate un perito Suéltate un perito ¿Le tiramos o no le tiramos algo? Ay Dios mío, tengo hype Tíralo, tíralo, a ver No le pasó nada, bro A ver, comentenme en el chat, gente Y vayan dejando un like también Se agradecería a mucha gente Esto sí que sería hermoso ¡Eh! ¡Concheto! ¡Qué! ¡Todo! ¡Bro! ¡Bro! ¡Qué épico! ¡Qué! ¡Hermano! ¡Epo! ¡Muy épico! ¡La concha de Lalo! Me cebo, esto me recordó mucho al cubo No, me sirve, me sirve A ver, le tiramos un potardo ¡Cómete esta! ¡No! ¡Se quedó arriba! ¡Dos héroes no pueden! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué! ¡Va a explotar esto! ¡Esto va a pitar, papu! ¡Esto va a pitar, concha de Lalo! ¿Se bulla esto, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Hermano se bulla esta mierda! Es como que... Es como que todo sale de su realidad Fíjense, mira, como que... Es como que no se ve donde realmente debería verse ¡Está arriba todavía! ¡Pero me va a matar! ¡Me va a matar el hijo del Lalo ese! ¡Mira, está ahí! ¿Es normal que esté así? A ver, voy a intentar avanzar ¡No, amigo! Vamos a tirarle otro Lalo ¡Eh! ¡Wow! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Chao, amigo! ¡Chao! ¡Cuídate! ¡No, no! Matadísimo, padre Highlight ¡Ay, amigo! ¡Un minuto, gente! Vamos a verlo en épico ahora ¿Opa? ¿Opa? A ver desde arriba ¡Bro! Se ve muy, muy Trayhard, hermano ¡Mira, mira, mira! No, esto va a petar, hermano ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene, amigos! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Se viene! ¡Ay! ¡Ay, amigo! Te tiro un amiguito para ti ¡Toma! ¡Se mamó! ¡Le estamos dando comida al titán! ¡Ahí está! ¡Puncha en tu madre! ¡Justo con el tiempo, amigo! ¡Justo con el tiempo! ¡Cómete esto! Te mereciste la comida ¡Te la ganaste! ¡Te la ganaste, titán! ¡Te la ganaste! ¡Comida para ti! ¡No! ¡Ese tipo no se quiere comer! ¡Dios mío, hermano! ¡Qué épico! ¡Cómo extrañaba algo así, hermano! ¡No! 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 ¡Gracias!